A pocos meses de concluir su cargo como presidente de México, Enrique Peña Nieto ya tiene claro el lugar en donde, a partir del próximo 1 de diciembre, fijará su nueva residencia junto a sus hijos y su esposa Angélica Rivera. Esta nueva etapa cobra relevancia, pues el mandatario tomó la decisión de regresar a uno de los sitios más significativos en su vida, el Estado de México. Peña hondó en sus palabras para compartir esta noticia, sin dejar de mencionar que, con orgullo, será uno de los 17 millones de habitantes de esta entidad, de la que es originario y en donde además inició su carrera como político hace ya varios años. El presidente, quien asistió al primer informe de gobierno de Alfredo del Mazo, reiteró que seguirá trabajando por el bien de los mexicanos hasta el último día de su administración. Y de paso, destacó el enorme cariño que tiene por los mexiquenses. «Sepan que todos los días de mi mandato como presidente los he tenido muy presentes. Por ello, cuando concluya mi responsabilidad actual, no tengo duda de que mi hogar será, una vez más, el Estado de México. Tendré el gusto», afirmó. Ante la firme decisión que ha tomado él y su familia, Peña aprovechó para hacer una promesa al gobernador del Mazo, durante un evento que se realizó en el patio central del Palacio de Gobierno, en la ciudad de Toluca. «Señor gobernador, tenga la certeza que no causaré molestia alguna. Solo vendré a vivir aquí. Tendré el gusto de regresar a mi estado para trabajar en nuevas tareas, como uno más de los 17 millones de mexiquenses», agregó. Estas palabras fueron de lo más conmovedoras para el mandatario, quien se hizo acompañar de su esposa. Aunque no especificó si regresará a vivir a Tlacombulco, municipio del que es originario, sí aprovechó para demostrar que su cariño por el Estado de México es entrañable, un sentimiento que va ligado con los grandes aprendizajes de su carrera política. «Todo mexicano que quiere a su tierra natal podrá comprender el afecto especial que yo siento, y tendré siempre para con el Estado de México. Aquí donde nací y crecí, es también en donde aprendí a creer a México», concluyó. ¿Tú qué opinas al respecto? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!